Hola gente, espero que estén super bien aquí con otro video de DeraLight 5 Ultimate Bueno, pues como no tengo lista o algo así para hacer un video, pues vamos a hacer un video así todo x o random Bueno, en equipo solitario, vamos a ver el equipo y vamos a ver, vamos en difícil, vamos a escoger a dos mujeres hermosas Vamos a coger a Amelia, bueno a ver, vamos a ver, dos diferentes Vamos a coger a dos mujeres chulas A ver A ver, a ver, a ver No, venga, vamos a hacer una cosa mejor Eh, solitario Difícil Y vamonos con una chicuela aquí pues A ver Un torneo así de 5 A lo random, a ver A ver A ver, quién es que hay muchas, muchas que me fascinan Y entonces Y entonces No sé, a ver No sé, me imagino con qué A ver A ver Familia Vámonos con la rubia mejor A ver Pero entonces, a ver, a ver una cosa Vamos a jugarlo entonces En Equipo Difícil No me, no me meto en las otras opciones ¿Por qué no me agradan? Ya va difícil Pajo ya me violan Es una violación física Y espiritual Y mental Y todo Entonces no aguanta A ver Vamos a Elena Con un traje bien chulo Elena, 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 Elena A ver No A ver Un bestiaño más Más chulo A ver A ver A ver Uno más Más genial A ver A ver este Pongámosle Este Y vámonos con la otra rubia Y pongámosle Bestia de baño Bestia de baño Este Bueno, las dos rubias Vamos a ver cómo nos va aquí Excelente Ahora no me casquen duro Porque Me dolerá A ver Ala Ala Tina Eso Quieta Puma Quieta Eso Dale 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 Púbrela No te dejes, no te dejes de tina Eso Excelente Cambio Hola, Kokoro, por Dios Eso, Kokoro Lo siento, pero No sea pobre A ver, a ver Hola, hola, Kokoro Yo también puedo hacer lo mismo Mira, ¿viste? Y a esta Puma Así Ahí tienes, carajo Excelente Wow, a ver Rubias, rubias, hermosas, rubias, hermosas Bien En el tercer round O cuarto, las hago perder Listo Preto que gane la otra Eso no la puedo dejar Porque me da pata Y me rompe esta vía y la otra Quieta, con esas patas Quieta Ya te vas a morir Ya te vas a morir Hola Ay, pelotina, por favor Hola, Panty Los panty Los panty De Mojinguin O como te llame A ver, gana tú Bien Tanto que Cuido que lo le di en la cara Claro que lo entiendo Cariño Excelente Buenas, buenas Ja ja Ay, por Dios Aquí me pusieron ahí quieto Puma no me le pega a la niña eso eso le infan lo siento pero tengo que vencerte eres un personaje favorito mío pero pues todo sea por Narnia siento a cambio no me le pega a la tina se me acabó la batería por dios ponen a cargar este control ay por dios antes me duran bastante este hijo de madre de baterías bastante bueno entonces otra vez volviendo a la acción volvamos a la acción listo reanudar no me lo quita así por año ala 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 dale 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 bro ay quieto eso bien dale con eso ahí le dimos con una pucheca y se y se desmayó el hombre de tanta sensualidad y tanta hermosura y lo vencimos bien bueno en esta vamos a dejarnos a ganar para mostrar las chicuelas todas lastimadas ahí ala que hijo de pero vamos a bueno cabroncito hallate te la voy a poner en la boca cabroncito viste la tina no le pega pégale 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 pez ala eso mata quieto hallate eso viste hallate no eres nada pégale 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 vénsela eso ala pero le partió la pierna qué salvajismo por dios es tan fácil es tan fácil es solamente es que hay que solamente porque quiero mostrarlas y todas malheridas nomás y todas sensuales todas tiernas a ver bueno listo ya vimos a vamos a ver elena ala por dios elena a cómo puede ocurrir esto por dios elena no hagas esto no te pongas así de bonita y tan sensual bueno vamos a verla vamos a echarle un vistazo así no 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 wow tiene un bien par a ver eso a ver por aquí a ver esos dos pelagatas no son oponentes para mi tranquila solamente es por un bien en común para los suscriptores y la gente que te quiera ver así tranquila no hagas así listo elena hermosa ahí ajá 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 listo sigamos hasta si es el turno de de tina de tina caretina pégale 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 eso pero va a cascarse por matarme ahorita a digamos que el hayate nos casque hola si venganza hayate lo siento hola si cabroncito no pasa nada vamos epa epa tina guapa wala wala a ver después de esta voy en serio eso ya ya tranquilo wow no tengo ay tina pobrecita así no a ver vamos a verla a ver tina 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 la hermosa tina vamos a ver la carita pobrecita que está llorando no creo pero bueno gimiendo pero bueno wow por dios a ver bueno ahí la tienen ya y toda versión derrotada pero pues harta si en este siguiente no vamos muy en serio y con todas las ganas de darle en la cara esos careculos bueno listo tina gracias por tu participación vamos a jugar en serio ahora listo así señor te acuerdas de ahorita las dos veces que nos ganaste mira que se siente que se siente hanlin hola 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 puma quieto que se siente hayate que se siente no me le pegue no me le pegue a la niña eso tina venganza no molestes cabrones déjalo 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 que se desquite hola que hijos de puta ya 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 saleteo pues con el poquito de sangre de mala lo matamos bien bien chicas bueno a esas chicas la ganamos excelente ah borrachín odio de personaje tengo que darle como a rata envenenada oh Kazumi lo siento hola Kazumi asqueroso viejo mañoso es que este man es como que le burla se le burla a uno de como uno pelea con los movimientos idiotas hola hola Kazumi esta es todo esta es peli aguda ¿no? hola contra ataque lo que me preocupa este señor bastante vieron 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 porque odio ese personaje vieron vieron hijo de puta por dios no se haré que a ver todos todos son peligrosos entonces voy a atacarle eso bien bien la última patita a la puma viejo cabrón uy que hijo de puta por dios no pasa Natina dale Elena dale su sacrificio no será en vano eso se sacrificó Elena pero no fue en vano lo vencimos viejo mañoso ese que bien uff bueno a ver vamos a ver estas hermosas mujeres a ver vamos a primar el Atina a ver por aquí enfrente a ver buen vestido de baño excelente por aquí al ladito a ver a ver por detrás eso así así a ver eso le llaman de genera y todo pero pues bueno solamente lo hago por divertirme nomás listo aquí tenemos nuestra así de encima excelente y bueno tenemos a Tina por este ladito también a ver a ver bien y tratamos con nuestra amiga Elena que sacrificó por su compañera y por nuestro triunfo está un poquito sucia pero bueno harta es de baño y se pone más linda ajá a ver por aquí a ver vamos a hacer mucho uso en ella pero ahí la pillan tiene un buen par igual que también ella un buen par las pechugonas del del grupo porque en todo son pechugonas menos marirroza pero pues es bonita todas son bonitas bueno listo gente bueno aquí con estas dos rubias y morenas no rubias así las dejo a ver listo esta última vista así y nos sigamos a ver a ver en un buen lugar no pasa nada seleccionar otra ruta claro que sí bueno listo gente esto sería todo por hoy espero que les guste el video que lo pasen bien que lo disfruten y bueno no olviden pues que lo que ustedes saben like al video suscribirse comentar si ustedes gustan y que bueno porque lo importante es que lo pasen bien y se diviertan con los videos que yo hago y bueno hasta la próxima a los amigos bye bye chau chau se cuidan chau 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 Gracias por ver el video.